Los candidatos a representar a Urense en el certamen de Missy Mister España participarán mañana en una fiesta en la discoteca La Suite. La elección de Missy Mister Urense será en el Café Teatro Sesteira el próximo día 29 a partir de las 11 de la noche, en una gala en la que actuará Sabela, la Escuela de Danza del Gimnasio 2000, el grupo de Pop Folk, Bichelo Crego y el grupo de danza de la Escuela Estudio Libre. Del éxito de este evento dependerá su continuidad en el futuro. Lo fundamental en esto es que los chicos y chicas que se presentan, hay algunos que quieren abrirse paso en el mundo de la moda, la televisión, el cine y otras actividades relacionadas con este mundo, es decir, con el mundo de la moda, de los medios de comunicación, pero hay otros muchos que su prioridad no es esa, su prioridad es simplemente ser los reyes por un día.